Bueno, como siempre, no me voy a meter en el tema de los árbitros. Yo creo que nosotros no tenemos que buscar excusas de nada de eso. Lo que podemos hacer nosotros, yo miro solo eso. Y las cosas yo creo que las podemos hacer mejor. No es un momento donde estamos contentos de lo que estamos haciendo. Y nada más. Hay momentos en la temporada que son así. Bueno, son ya tres, cuatro partidos donde no nos salen las cosas como queremos. Pero excusa, no podemos tampoco buscar excusa del árbitro. El fallo seguro que de todas formas es nuestro inicio. No digo porque metemos el gol, pero enseguida no estamos como nosotros queremos. Ir a matar el partido, meter el segundo, el tercero. Estas cosas. La dificultad es que tú cuando entras y metes un gol, no sé, luego pasa que metemos otra vez en el partido del rival. Y bueno, si tú dejas la posición a estos jugadores que son buenos, porque la primera parte fue así. Le dejamos claramente la posición al rival y es difícil, es difícil contener todo eso. Pero al mismo tiempo te digo que nosotros lo que tenemos que hacer es no volver locos ahora porque cosas buenas las hicimos también este año. Y hay que analizar otra vez, pensar qué podemos hacer para cambiar todo eso y lo vamos a cambiar. Porque como tú decías en tu pregunta, había la primera y luego el esfuerzo enorme que hicimos para pasar de 3-1, de 1-3 a 3-3. Entonces, bueno, carácter tenemos, cosas buenas podemos hacer, luego hay momentos donde tenemos que estar listos y sobre todo en nuestra primera parte. No, no, él ha pedido perdón, claramente, no, está contento de lo que, bueno, él expuso. pero ya está esto puede puede pasar y claro que mejor jugar el partido con 11 pero pero bueno esto es un hecho del partido y no lo podemos cambiar lo que tenemos que pensar ahora el positivo el negativo lo tenemos que analizar y lo vamos a analizar pero es pensar en el positivo que pasar de 13 a 33 es un esfuerzo enorme por eso que podemos estar enfadar de nuestra primera parte que el esfuerzo de la segunda la podemos meter en la primera y mucho más fácil nosotros estamos lo vamos a luchar sabes cuando hay un momento buenos que teníamos estábamos líder y todo eso decía lo mismo que va a ser difícil hasta el final que hay un momento donde lo vamos a tener que 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 defender nuestra no estás lo que estamos haciendo y pasa eso